En Sinaloa hemos iniciado el proceso gradual hacia la presencialidad en las aulas. Este jueves 2 de septiembre, 1.157 escuelas, 12.000 docentes y 139.000 alumnos y alumnas iniciaron el ciclo escolar 2021-2022 con un modelo híbrido. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, recordó que la escuela ha sido parte de la solución y que tras 18 meses de trabajar a distancia, el retorno a las aulas se hará de manera gradual, focalizada y voluntaria. Aquí, en Sinaloa, lo importante es tener en cuenta que no se hará de la noche a la mañana, no hay prisa, por eso es gradual. No podemos volver todos de un día para otro, ni todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los alumnos y evidentemente ni todos los niños, por eso es focalizado. Durante el arranque que se dio en la primaria Hermanos Flores Magón en Culiacán, el gobernador Kirin Ordaz Coppel destacó la labor que han realizado las familias y los docentes. La verdad es que es un día mucho, pero mucho, muy especial. Estamos regresando gradualmente a las clases presenciales, con todo el cuidado, con toda la gradualidad, porque justamente tenemos que seguirnos cuidando. De esta manera, logramos un regreso sin prisa, pero sin pausa.